¡Belen Chene! ¡Belen! ¡Belen Can! ¡Belen! ¡Qué alegría contar contigo! ¿Cómo estás, maestra? A mí cuando me sonó el teléfono y me dijeron que iba a compartir un banco contigo yo, o sea, es que no... Sí, las conversaciones sobre el futuro se llaman, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión, porque yo qué sé, estas conversaciones que ha estado gente como, yo qué sé, psiquiatras, Luis Rojas Marcos... Pues hombre, qué menos que tú y yo, que hemos hecho tanto bien por la gente. Somos el sinsajo, ¿no? De las personas, de la gente, de las mujeres, de los hombres, de las cosas. A mí lo que me han dicho es que tenemos que hablar un poco de... Bueno, un poco como artistas, ¿no? Cómo nos preparamos dando un concierto, cómo... Cuáles son nuestros métodos para componer, para ensayar... Nuestros grupos son tan... así, tan energéticos, la gente se pregunta... ¿Cómo nos preparamos ante un concierto? ¿Vosotros, por ejemplo, qué hacéis? Vosotras, perdón, perdón. Pues... no pasa nada. Yo entiendo también que esto, que esto pasa. Bueno, hay gente de mi... de mi... Yo, personalmente, muchas veces estoy en mi... Pero nosotros, por ejemplo, siempre llevamos nuestras colchonetas, nada del de caldón, o sea, unas colchetas importantes traídas de China. Hacemos nuestros estiramentos de yoga, que es una cosa que nunca nos saltamos. Hacéis yoga. Hacemos yoga todas a la vez. De hecho, viene una profesora que lleva tres años con nosotras. Adela, por ejemplo, controla todas estas danzas étnicas. Y, bueno, nos hace tai chi, nos hace body combat, esas cosas. Body combat con el café del mar, ¿eh? O sea, nada de... O sea, pero hacéis cosas así que os tranquilicen un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estamos sentados en el camerino, cada uno con su libro, pues, yo qué sé. Nos leemos generalmente cosas que nos puedan inspirar. A lo mejor leemos, pues... Una de las cosas que recurrimos es a sociología del moderneo. ¿Alguna vez hemos coincidido con Víctor Lenore en una clase de tai chi? Hola, sí, él es mucho libre. ¿Hace la preparación con vosotras antes de los conciertos? No, bueno, alguna vez ha venido a hacer alguna preparación, pero... Iñaki sí que ha venido a... A leernos en alto a Elecan, ¿vale? Porque tenemos tantas canciones que hablan un poco de las tribus, del moderneo, de tal... Y de los... Entonces, le hemos dicho a Iñaki, lo que queremos es que tú no leas el libro en alto, porque es que esto nos inspira muchísimo más. Creo que aquí hay alguien, creo. ¿Hay alguien ahí? Ah, es la chica de sonido. Ah, bueno, soy la de sonido. Es la chica de sonido, sí. ¿Tú cómo ves el futuro, cariño? Porque nosotros lo vemos, francamente, bien. Ah, yo lo veo... Lo veo, la verdad... Esta pregunta que me haces, fíjate... Tú sabes que yo adivino, ¿no? Tú me das un objeto personal y yo adivino cosas. Pero bueno, no sé si este... No sé si este es el momento de... No, porque igual es importante que Belen Chan adivina cosas. O sea, es lo típico que te preguntan que quién va a ganar la actividad. No, en realidad lo que suelo adivinar es cosas del pasado. Tú me dejas un objeto personal... Esto lo sabe mucha gente. Y yo, pues... Digo así la primera sandez que se me ocurre. Y curiosamente, pues hay veces que acierto. Entonces la gente se asusta mucho. Y yo misma me asusto, porque claro. Yo el futuro lo veo... La verdad, no sé si lo veo también como un futuro un poco negro. Pero así en general, ¿eh? Yo me siento bien. Pero... Hombre, nosotros nos vemos bien en el sentido que nosotros... O sea, ya... Ah, yo es que ella hablaba del mundo, no hablaba del mundo. Claro, yo hablaba de la banda. O sea, nosotros como banda, pues evidentemente no sé si vemos mucho futuro. Pero tenemos unos datos milagres que son de muchos trabajadores. Bueno, pero tenéis mucho presente. Que esto es muy importante, ¿eh? El presente es importantísimo. Más que el futuro, realmente. O sea, ¿qué más da tener futuro si tienes presente? A mí lo que me admira cuando voy a vuestros conciertos es ver la cantidad de gente que se sabe vuestras canciones de P a P. Es que es asombroso eso. Es asombroso. Entonces yo digo, ¿cómo harán estas tías para componer esos temazos? Este... Cosas que es que es asombroso que la gente se sepa. Yo que sé... Pues esto es una buena pregunta. Porque es verdad que nadie entra en ello. Pero a nosotros nos ha costado mucho componer estas canciones. O sea, nosotros el proceso en el que quedamos en el baño de Belén, eh... Sacamos una armonía... De Belén Chilers, claro. De Belén Chilers. Sacamos una armonía, joder. Yo recuerdo lo que nos costó sacar la letra de duro de Pelar. Claro. O sea, nos costó un montón de garitos por Chueca el poder lanzar todas estas canciones. Después Rebeca nos pidió permiso para poder hacer su versión. Sí. Y nosotros lo concedimos sin problema. Sí, a mí es lo que... Porque somos personas súper... Súper loables, que no sé si esa palabra existe o si está bien metida. Sí, sí, sí. Pero nosotros somos muy inflexibles en todos los sentidos. Yo que sé, mujer contra mujer. Pues es verdad que en su momento cuando Mecano nos solicitó poder interpretarla en directo, lo pensamos mucho porque es una de nuestras canciones más importantes en nuestra carrera. Y... Hombre, Anato Roja es verdad que la apreciamos. Y nos dijo, oye, voy a hacer esa canción como un himno... A las mujeres... Yo es que lo que pensaba es que vosotras lo que hacíais era como dar vuestras canciones a gente para que las fueran probando a otros artistas. Sí, lo hemos hecho con Malú. O sea, lo hemos hecho con Malú. Y con Malú sí que le hemos prestado directamente la canción y no hemos hecho nada. Por ejemplo, la de todas se la compresemos a Malú. Claro. Es que es muy... Es biográfica. Es muy buen método porque, claro, no arriesgas tanto. Dices, venga, primero que las prueben esta gente así, que tampoco son muy conocidos ni nada. Que vayan probando la canción, que la jueguen y luego ya... Si funciona, ya voy. Está fenomenal, de hecho. Hombre, con Mónica Naranjo tuvimos movida, ¿eh? Con Mónica Naranjo tuvimos movida, porque es verdad que luego ella, pues... Pues... Dijimos, te la accedemos un ratito, por ejemplo, de Sátame. En plan, ¿por qué no hacemos un detallita? Y no la quería soltar. Y no la quería soltar. La gente piensa que Sátame es de Mónica Naranjo y es que eso no es verdad. Normal, normal. Entiendo perfectamente que no la quisiera soltar. Vosotros, o sea, que nosotros hemos crecido mucho con LECARM y está dentro del imaginario colectivo. Y claro, una de las maneras por las que aprendimos a componer fue un poco fijándonos en vosotros. Ajá. ¿Cuál es vuestro método de composición? Pues... Yo imagino que a vosotros os pasa también que cuando sabéis de un concierto y no lo habéis hecho mal, ¿estáis enfadados con vosotros mismos? J notification, que yo me introduzco. Podéis de ados. Podéis de Gracias.